Buenas, hoy vamos a abrir Bonfire Este juego está editado por Maldito Games y es de 1 a 4 jugadores de 12 años en adelante y de partida de entre 70 y 100 minutitos Vamos a ver lo que trae En este juego somos gnomos Han apagado unas fogueras y tenemos que encenderlas Venga, vamos a ver que trae Bolsitas, cartas, que luego veremos con detalle Maderita, que también veremos luego con detalle Reglamento, venga, a ver el reglamento A ver, así Venga, que tenemos Introducción, índice, los componentes del juego Este juego es de Stefan Feldt El mismo de que Borabora, Castillos de Borgoña ¿Cómo se llama este? Ay, no me acuerdo Este de la nave Ah, con los robots Resumen del juego, turno del jugador Usar las fichas de acción Aquí en nuestro turno O conseguiremos fichas de acción O usaremos fichas de acción Si no tengo mal mi opinión Fin de la partida Modo solitario Los apéndices Y un ejemplo de puntuación final Junto con simbología Venga, seguimos A ver, ¿qué más cosas tenemos por aquí? El tablero Vamos a verlo Tablero De Una cara Pero que Mirad, qué bonito La verdad es que la portada del juego Es una preciosidad Vale, y esto va Así Así Uy, perdón Vale Tenemos esto por aquí Y la zona de abajo Que es esta Que estas son como las islas, ¿no? Creo que va al revés Sí, lo he construido al revés O sea Va así Vale, vale, vale Venga Y ya por último tenemos Troquel Vamos a ver Cuánto viene aquí Uno, dos, tres Seis Nueve Doce planchas de troquel Vamos a verlas Aquasfer Que mientras le quitaba Eso a las planchas Esta cosa Me he acordado Venga, vamos a ver las planchas Parecen al revés Así Yo creo que van a ser así Venga, vamos a ver Primera plancha Uy Que vienen dobles Vale Vale Esta es la plancha Número uno Segunda plancha Ah, mira Qué bonito, ¿no? Debo reconocer que normalmente Los juegos de este fanfare Me parecen muy feos Pero Por ahora Este me está pareciendo Bonito y todo Wow Vale Aquí tenemos Esto parece Tableros de jugadores ¿No? Esto parece Tableros de jugadores Vale Aquí un montón de fichas Vamos a Un montón de planchas Así Para que podáis verla Vale Más Fichitas Esto también Esto también creo que es uno Para cada jugador Por lo que parece Sí Deben de ser tableros Dos jugadores Bueno Fichas de punto de victoria De un jugador Los colores básicos Rojo Verde Amarillo Y azul Mira verde Un porrón De fichas Por lo que estoy viendo La roja El jugador rojo ¿Qué será esto? No sé ¿Qué es esto? Estas son las cosas Del jugador rojo Y ahora vamos a ver Lo que nos queda Que son las cartas Y la madera Madera Como veis Hay un montón De madera Estos son guardianes Guardianes de la luz Estos son Novicias Estos son barquitos ¿Estos son barcos? Sí Estos son barcos No Estos son barcos Entonces ¿Esto qué es? Ah vale Es que también hay recursos Vale Estos son ¿Qué es esto? Caparazones Frutas Flores Hierbas Raíces No, raíces no Raíces son estas Raíces Y oro Uy, este no Y oro Que estoy viendo A la misma vez El reglamento Que va a decir Lo que es cada cosa Y marcadores de puntos Que son estos Y vamos a ver las cartas Las cartas son mini euro Las azules pequeñas De 45 por 68 A ver Esto parecen Los dorsos Ayudas de jugador Más dorsos Vale Ok Venga a ver Bueno Pues No tengo Ah bueno Esto que son Creo que son personajes Nomos Que nos van ayudando Durante la partida Creo Pero vamos Tampoco me hagáis Mucho caso Ya sabéis Que yo suelo inventarme Mucho las cosas En los unboxing En los unboxing Vale Luego tenemos aquí Las ayudas de jugador Cuatro cartitas Que son iguales Por ambas caras Por lo que veo Vale Y aquí pues Otra serie de cartas Que estas son cartas De Tom Ah Para el modo solitario Vale Estas son cartas Aquí Estas son cartas Para el modo solitario Que se ve que nos enfrentamos A alguien Que se llama Tom Y si Estas son cartas De nuevo Estudio en el manual Especialistas Y ancianos Y nada más Todo esto Es lo que trae Bonfire Ya veremos A ver que tal Muchas gracias Por ver el vídeo Y un saludo Adiós Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Porque eso me ayuda mucho Y si te gusta el canal Suscríbete Para que puedas estar Al día de todos los vídeos Que voy subiendo Adiós Adiós